Deme un boleto para el avión, no hay tiempo para ir en tren Solo estaba yo y por fin llegó la carta que mi novia escribiera No me importa todo lo que sufrí, solo sé que ella quiere verme otra vez Solo estaba yo y por fin llegó la carta que mi novia escribiera Ella dice en su carta que un error cometió al quererme dejar Cuando yo la dejé triste y solo quedé sin poderlo olvidar Ahora sí, eh, deme un boleto para el avión, no hay tiempo para ir en tren Solo estaba yo y por fin llegó la carta que mi novia escribiera Ella dice en su carta que un error cometió al quererme dejar Cuando yo la dejé triste y solo quedé sin poderlo olvidar Ahora sí, eh, deme un boleto para el avión, no hay tiempo para ir en tren Solo estaba yo y por fin llegó la carta que mi novia escribiera 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 La carta que mi novio escribiera